Ya estamos en otro momento para informaciones culturales. Falta muy poco para que el municipio espirituano de Fomento se convierta en la capital del teatro de aficionados en Cuba. La edición 33 del Festival Nacional Olga Alonso se realizará del 29 de febrero al 3 de marzo. Y para conversar sobre este evento ya doy la bienvenida a Janet María Rosselló López, quien es metodóloga de teatro del Centro Provincial de Casas de Cultura. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días para ti también. Cada año el municipio de Fomento se convierte, como ya decía, hasta las calles en teatros para que el pueblo disfrute de este Festival Nacional de Teatro de Aficionados Olga Alonso. ¿Cuáles serán las principales propuestas, actividades que formarán parte del programa del evento? Sí, bueno, los días 27 y 28, como antesala al Festival de Teatro Aficionado Olga Alonso, los instructores de arte de la Brigada José Martí desarrollan un encuentro muy bonito que se llama Por la Ruta de Olga Alonso. En esta ocasión van a llegar a las comunidades de Quemadito, Casasín, La Guanábana, La Hormiga, y bueno, todos estos pobladores allí año por año los reciben. Se unen varias manifestaciones artísticas en una sola brigada artística y hacen actividades para niños, todo en estas comunidades. También dentro del Festival contamos con seis sedes de presentación, que es importante que el pueblo fomentense lo conozca. Estas sedes están situadas en el museo, en el cine, en la biblioteca, en la calle frente a la biblioteca, en el parque. En la Casa de Cultura tenemos habilitados dos espacios, entre ellos una sede infantil que estará abriendo sus puertas los días viernes y sábado a las diez de la mañana y cuatro de la tarde. También es muy importante destacar que tenemos programado treinta funciones teatrales. Vaya preparándose el pueblo fomentense porque va a estar disfrutando de mucho teatro en las mañanas, en las tardes y en las noches. Y bueno, varias presentaciones infantiles que nos van a estar también acompañando, varias agrupaciones también del municipio de Fomento dentro de todo el festival. Entonces, muchas actividades podemos esperar. Sí, otras colaterales también como inauguraciones desde las artes visuales, conversatorios, charlas, la importancia de los colectivos plásticos y de artesanos que nos acompañan también todos los días del festival de los ocho municipios espirituanos. Las actividades que se desarrollan en las comunidades y barrios en transformación, comunidades vulnerables también. Y destacar los juegos de velorios teatralizados, que es uno de los espacios que cada año esa comunidad, la comunidad de República, monta ese espacio al frente de ese promotor cultural. Es muy bonito todo lo que ocurre allí en Fomento en esos días de festival. Sé también que durante estos días se fomenta la historia. Quisiera preguntarte, creo que si hablamos de este Festival Nacional de Teatro Olga Alonso, ¿es preciso entonces evocar la memoria de la joven instructora de arte? Sí. Habanera, que en los primeros años de la revolución perdió su vida en un accidente en las montañas, precisamente de Fomento, mientras cumplía su servicio social. Coméntanos sobre ello. Sí. Olga Alonso es un referente hoy para cada instructor de arte. Uno de sus textos que ella escribió, entre tantos, porque le gustaba mucho escribir, y hoy contamos con varios poemas, con varios textos de ellas, manuscritos, que nos donó su mamá Olga González antes de morir. Y uno de sus textos decía que los jóvenes pensamos que somos historia, porque sabemos que somos historia, y esa es la historia que cada instructor de arte debe de defender y seguir en cada comunidad, en cada barrio, en cada casa de cultura, en cada centro educacional. Y bueno, y el trabajo está, es preservar todo eso, todo lo lindo, todo lo bueno que hizo Olga Alonso. Claro que sí. Un artista espirituano, formador de actores, fue quien tuvo la iniciativa precisamente de organizar este Festival Nacional, Olga Alonso. Estamos hablando de un reconocimiento a José Meneses, quien es el director del Teatro El Garabato. Coméntanos un poco cómo se puede fomentar entonces toda esta creación y todo el legado que... Y aprendizaje, sí. Bueno, el festival se ha caracterizado durante años de ofrecer importantes conferencias magistrales, talleres dirigidos a aficionados al teatro, instructores de teatro, promotores culturales, y en esta ocasión vamos a estar disfrutando, o sea, vamos a estar recibiendo un taller dirigido por el maestro Carlos González Sardiña, director de la compañía de marionetas y los mágicos de acá de La Habana, que nos va a estar acompañando a tiempo completo, y este taller está dirigido a la técnica de las marionetas. Lo van a estar recibiendo instructores de teatro del propio municipio de Fomento, aficionados que participan en el festival, directores de agrupaciones, y también los siete estudiantes en formación que tenemos en la Escuela de Instructores de Arte de Santo Espíritu. Y el maestro José Ángel Meneses Ortega cada año nos acompaña en cada festival como amigo, como fundador, como maestro, como director artístico, pero sobre todas las cosas como el mejor amigo del Festival Nacional de Teatro Aficionado El Galón. Además de la participación de aficionados, precisamente de Santo Espíritu, tendrán participación de artistas de otras provincias. Sí, sí. En esta ocasión contamos con 18 agrupaciones provenientes de ocho provincias del país, de ellas nueve son espirituanas, seis agrupaciones infantiles integran el catálogo provincial y nacional del sistema de casas de cultura, y tres al Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Es importante y es un orgullo para nosotros recibir a la Compañía de Marionetas y Los Mágicos de acá de La Habana, con el espectáculo de Cuba Soy, un espectáculo muy interesante, y un privilegio recibir por tercera vez, tercera ocasión, a la Compañía de Morón Teatro de Ciego de Ávila, con la obra La Calle de Federico, que es una versión de la Casa de Bernalda Alba, dirigida por el maestro Orlando Concepción. Y bueno, queremos agradecer a todas las autoridades del gobierno, del partido, al Ministerio de Cultura, al Consejo Nacional de Casas de Cultura, pero sobre todo nuestro mayor agradecimiento de todo corazón es a la Dirección Provincial de Cultura, a la Casa de Cultura Ulgalonso, a la Dirección Municipal de Cultura, de fomento, de conjunto con todas sus instituciones culturales, y bueno, a ese gran equipo de producción, de amigos, operadores de audio, de luces, y una gran felicitación a ese equipo de especialistas del Centro Provincial de Casas de Cultura, que realmente somos un gran equipo. Quería preguntarte también, este festival ya llega a su edición trigésimo tercera, ¿cómo se puede entonces llegar a las comunidades y que el teatro también siga fomentando en las nuevas generaciones ese arte y ese vínculo también con todo lo que tiene que ver con el movimiento artístico en Santi Espíritu? Sí, bueno, mantener todo ese legado de la instructora de teatro y llegar y comprometernos una vez más a cada comunidad de difícil acceso, a cada comunidad del plan turquino, y bueno, con todo este acompañamiento de todas las instituciones culturales y organismos, sabemos que este festival no va a morir. Este festival está vivo y seguirá vivo. ¿Cuáles serán los principales espacios a los que llegará este festival? Espacios, bueno, como sedes, Santi Espíritu es la sede fundamental, pero bueno, es muy importante resaltar estas actividades que se desarrollan en todas estas comunidades vulnerables y de transformación. Y el espacio de la sede infantil también es muy importante porque por allí pasan agrupaciones infantiles de aficionados, en este caso vamos a tener al proyecto Abra Cadabra de Cienfuegos el día viernes a las 11 de la mañana y otras agrupaciones infantiles también de la provincia que nos acompañan que son relevantes a nivel provincial y a nivel nacional. Para ustedes, como Consejo Provincial de Teatro, ¿cuál es la importancia que tiene este evento? Bueno, este evento, todo lo que transforma, todo lo que lleva, que tocamos cada corazón de cada poblador de fomento, todas las personas que nos acompañan. Es una gran importancia también para el Centro Provincial de Casa de Cultura diseñar, auspiciar, montar este festival con todos estos organismos, todas estas instituciones, que siempre es importante su asesoramiento y el acompañamiento de ellos. En pasadas emisiones informativas también veíamos el acompañamiento que también realiza el Telecentro desde Santi Espíritus a este gran evento y nosotros por acá, desde nuestra revista y otros espacios informativos, también estaremos dando seguimiento a todo lo que acontezca en este festival. ¿Qué te parece llegar acá a La Habana y poder comentar también todo lo que estará sucediendo del 29 de febrero al 3 de marzo? Bueno, para nosotros, para todo el comité organizador es muy bueno y agradecemos desde la dirección del Centro Provincial de Casa de Cultura y desde la dirección de la Dirección Provincial de Cultura poder estar acá compartiendo con ustedes en este espacio y bueno, y enterar a todos los espirituanos y al pueblo de fomento de todo lo que va a suceder desde el jueves 29 de febrero, perdón, al 3 de marzo. Claro que sí, también quería preguntarte porque precisamente el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, las Casas de Cultura, seguimos realmente fomentando todo lo que sucede con el teatro cubano. Específicamente este Festival Nacional rinde homenaje precisamente a Olga Alonso, pero tiene también otras expectativas, otras motivaciones. Sí, sí, el vínculo es mayor. Todos los días estamos trabajando de la mano con el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y bueno, en esta ocasión, estas dos importantes compañías que tenemos el privilegio de recibir la propuesta nos la hace el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en este caso el Departamento de Programación del Consejo y bueno, es algo muy importante para todos nosotros poder compartir con tantos profesionales de la vanguardia artística, es muy importante para cada instructor de arte, para cada aficionado. Yo te agradezco entonces por haber estado junto a nosotros en esta entrevista y bueno, nada, te invito a seguir junto a nosotros también con nuestra revista. Gracias. Nosotros ahora seguimos con otras informaciones en nuestra revista Buenos Días y les reiteramos que del 29 de febrero al 3 de marzo, Fomento será sede del Festival Nacional de Teatro Aficionado Olga Alonso. Continúe junto a nosotros con otras noticias.